Apia todo bien, gracias a Dios, sumándose las madres día a día. Tenemos bastante mamás ya convocadas y ya están vendiendo los bingos. Nosotros los bingos los jugaríamos al 23, terminaríamos al 25. Son lindos los premios, son 10 premios, les digo a la gente que la aproveche porque está muy lindo. El primer premio consiste en 5 kilos de fideos, 5 kilos de harina, 5 kilos de arroz, un pollo, una gaseosa, 5 kilos de azúcar, 5 litros de aceite, un pollo, una gaseosa, un set de limpieza, 50 pesos en efectivo, un fardo de gaseosa. Esos son 10 premios, tan solo a 10 pesos. Hay que estar ahí para jugar el bingo, ¿no? Hay que estar ahí para jugar, vamos a hacer en el playón deportivo como el año pasado lo hicimos. ¿Y después ya se han organizado con los juegos, con todo lo demás? Ya estamos organizándose el día lunes a las 18 en adelante, ya se vamos a empezar a juntar en el playón para empezar con los juegos. O sea que ya las madres están listas, están preparando por equipo, cada vez son más. Sí, ya están todas preparadas, están muy ansiosas para empezar a jugar. Tenemos ya la elección de las reinas también que ahora va a ser de mamás jóvenes. El año pasado ha sido de mamás mayores porque vamos intercalando así para que participen todas. Entonces recordemos el primer día de juego. El lunes a las 18 horas a partir en el playón deportivo.